Hicimos un recorrido a las instalaciones, revisamos dos aspectos importantes. Lo primero que tiene que ver es con la infraestructura física. Observamos que falta un poco menos del 3.4% del avance de la obra. Se han recuperado unos espacios importantes que de hecho en su momento la Procuraduría General de la Nación había hecho unas recomendaciones frente a unos espacios especiales que tienen una destinación especial y más exactamente el tema de la ludoteca. Nos faltan algunos detalles que son simplemente unas cunitas que son muy fundamentales y queremos hacer las cosas bien, pero el avance es grande, obra física nos falta el 3.4% que sé que rápidamente vamos a terminar para la fecha que nos estamos comprometiendo. Reconocerle por supuesto al gobierno departamental que ha tenido esa iniciativa de recuperar este espacio que está dedicado a los niños, niñas y adolescentes. Reconocerle por supuesto al gobierno departamental que no me hagan 3.5% Reconocerle por supuesto a los niños, niñas y adolescentes.